La Concejalía de Bienestar Social en Fuenlabrada está poniéndose en contacto con todos los institutos de la ciudad para recordarles que tienen a su disposición los programas de la Unidad Municipal de Promoción e Intervención Social con Adolescentes, conocido como PISA. Se trata de un grupo de más de 40 profesionales formado por asistentes sociales, educadores de calle, psicólogos, maestros y expertos en diversos talleres que ofrecen una atención personalizada a chicos entre 12 y 18 años con problemas de adaptación, de absentismo escolar o en riesgo de exclusión social. Analizan los factores que les rodean como la familia o sus amigos y diseñan un plan de acción para cada caso particular. Entre su oferta encontrarán talleres prelaborales, apoyo educativo, mediación familiar y psicólogos pero también una oferta alternativa de ocio, cultura y deporte. Lo más importante es ese trabajo que se hace con todos los chicos y chicas de nuestra ciudad que llegan a través o bien de los servicios sociales o bien de institutos o como no y así dice el nombre, educadores de calle a través de la propia calle donde los educadores se acercan, donde hablan con ellos y les ofertan a través del ocio que se acerquen a nosotros. Y dentro del programa de inserción que tenemos en la delegación también tenemos pues como no los prelaborales que también muchos de estos chicos también luego están en los prelaborales y como no también pues atendidos por la propia delegación y con sus familias que este trabajo tiene que ser también un poco apoyado con las familias. Además este curso presenta como novedad la creación de talleres de fomento de la empleabilidad dirigido a chicos de entre 16 a 18 años de edad. La unidad de prevención e intervención social con adolescentes se creó en Fonlabrada en 1985, siendo esta ciudad una de las primeras en diseñar un programa de actuación especialmente dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social. Cada curso atiende unos 600 adolescentes y a sus familias.